Hay un árbol que es un tipo del cristiano Escucha hermano, deja que el sándalo te hable Perfuma todo lo que está cercano Y estar cerca de él es agradable Perfuma todo lo que está cercano Y estar cerca de él es agradable Realísimo en el amor de Jesucristo Si alguna vez tu hermano te ofendiera No seas vengativo como el sándalo Que aún perfuma el hacha que lo hiere No seas vengativo como el sándalo Que aún perfuma el hacha que lo hiere Cristo fue el verde sándalo oloroso Que perfumó la seguridad de sus verdugos Perdonemos no seamos rencorosos Imitemos al maestro hasta lo sumo Perdonemos no seamos rencorosos Imitemos al maestro hasta lo sumo Carísimo en el amor de Jesucristo Carísimo en el amor de Jesucristo Si alguna vez tu hermano te ofendiera No seas vengativo como el sándalo Que aún perfuma el hacha que lo hiere Carísimo en el amor de Jesucristo Carísimo en el amor de Jesucristo Si alguna vez tu hermano te ofendiera No seas vengativo como el sándalo Que aún perfuma el hacha que lo hiere No seas vengativo como el sándalo Que aún perfuma el hacha que lo hiere Veng Pamela No seas vengativo como el sándalo Yo te ofendеру como el sándalo Que aún perfumos en el se Pine No seas vengativo como el sándalo